Hola soy una princesa. Hola soy Bowser. Te secuestro. Hola soy Mario. Voy a rescatar a la princesa. Ahora mato champiñones. Ahora rompo bloques. Ahora lanzo bolas de fuego. Ahora me meto en tuberías. Ahora te mato. La princesa no está en este castillo. Qué mal. La princesa no está en este castillo. La princesa no está en este castillo. Ahora sí soy la princesa. Qué bien. Ahora vuelve a salvarme pero con mayor dificultad.